¿Acaso hay alguien cerca de ti que necesite una mano? ¿Acaso me escucha alguno también un tanto desorientado? ¿O es usted, amigo, amigo, tal vez, quien se encuentra en crisis? Permítame ofrecerle una solución. ¿Existe cerca de tu corazón alguien que esté pasando un mal momento? ¿O acaso es un colega que muy pronto se extravió y que siempre está descontento? ¿Conoces a alguien que necesite una mano? Escúchalo y dale la solución. Llévale a Jesús, en él encontrará todo aquello que sueña y mucho, mucho, mucho más. Su vida, su familia, todo en él transformará. No te vayas al desierto o al confín del universo, en tu propio corazón lo encontrarás. Llévale a Jesús, en él encontrará todo aquello que sueña y mucho, 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 mucho más. Su vida, su familia, todo en él transformará. No te vayas al desierto o al confín del universo, en tu propio corazón lo encontrarás. No te vayas al desierto o al confín del universo, en tu propio corazón. La verdad va a ser del universo, en tu propio corazón lo encontrarás. Llévale a Jesús, en él encontrarás todo, todo lo que estabas esperando y mucho, 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 Llévale a Jesús, en Él encontrarás Tu familia, tu esposa, tus hermanos, tus hijos, todo está en Jesús Llévale a Jesús, en Él encontrarás Todo aquello que sueñas y mucho, mucho, mucho más Llévale a Jesús, en Él encontrarás Todo aquello que buscas Y mucho, mucho, mucho más Tu vida, tu familia, todo en Él transformarás No te vayas al desierto o al confín del universo En tu propio corazón Lo encontrarás No te vayas 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 No te vayas